Bueno, Corea del Sur denunció que las Fuerzas Armadas de su par del Norte realizaron disparos de artillería aparentemente desde un lanzacohetes múltiples. Todo esto a pocos días de lo que habíamos visto de esta prueba realizada de 8 disparos de misiles balísticos de corto alcance que llegaron hasta el mar de Japón. De acuerdo a los medios locales, el ejército surcoreano detectó varias trayectorias que se presumen son estos disparos de artillería, pero no han entregado mayores detalles sobre el número exacto de disparos o el origen de todos ellos. Ante esta situación, Corea del Sur anunció que va a continuar reforzando su vigilancia y el control militar también junto a Estados Unidos con quienes van a continuar preparando su control, como lo hemos visto con estos ensayos también de misiles balísticos. También habían anunciado desde Corea del Sur este análisis que están realizando para poder imponer nuevas sanciones unilaterales, eso sí, si el norte llega a realizar una prueba nuclear dentro de los próximos días.